Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Retomando, después de ya hace algún tiempo, esta guía que nosotros creamos en este canal para ti, para que tengas la posibilidad de organizar tus figuras de acuerdo al año de lanzamiento y que sepas a qué año precisamente corresponde, tenemos en esta ocasión el privilegio de iniciar el review de esta nueva saga maravillosa del año 2017, creada por la marca Hasbro, cuando las Titan Hero le importaban. En este 2017, si tú te echas un clavado en la lista de nuestros videos, vas a encontrar que no solamente creó una saga enorme de las figuras de Infinity War, sino que, en paralelo, comenzó con la producción de estas muy buenas figuras, teniendo como base el personaje de Spider-Man. Toca el turno, en este caso, a la segunda versión de Scarlet Spider, la cual fue lanzada por la marca Hasbro en su versión Titan Hero Series de 12 pulgadas en el año 2016, siendo que lo innovador de esta pieza es que para este año le agregó el Power FX. En la espalda de la figura, tú puedes encontrar ese portal, que a algunos les gusta, a otros no, en donde puedes colocar la mochilita y hacer que la figura emita ciertos sonidos. Y ya verás cómo esta saga de Spider-Man está compuesta de múltiples figuras. ¿Qué te parece esta versión de Scarlet Spider? ¿La tienes agregada a tu colección? No olvides dejarnos todos tus comentarios. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.